Amigos, me encuentro en el Hotel Radisson y estoy con una gran amiga, una amiga que está en otra faceta, Lali. Laura Steniger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carito? Un placer. Qué lindo volver a reencontrarnos en otra instancia, otra faceta de todas las cosas que yo he realizado en mi vida. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de la parte de terapeuta, ¿no? Vos tenés un camino de vida de terapeuta en el cual las esencias, las flores y las hierbas te llevaron a otro nivel. Sí, me llevaron a trabajar toda la parte emocional, la parte psicosomática, por qué se enferma el cuerpo, entender de que una emoción nos puede cambiar el día, nos puede cambiar el estado de ánimo, nos puede hasta paralizar. Entonces, bueno, a raíz de poder comprender todo cómo funciona el ser humano, es que decidí incursionar en este maravilloso mundo de las esencias, los aceites esenciales, que los tenemos por acá, que ahora después los vamos a mostrar, y en el mundo de las esencias florales, que trabajan toda la parte emocional. Bien. Si estoy pasando un mal momento, estoy con un tema de ansiedad, o de repente algo en mi familia, en mi trabajo, ¿puedo llamarte y decirte, Laura, no la estoy pasando bien? Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, lo más importante es que me mandan un WhatsApp, sobre todo porque a veces estoy atendiendo, trabajando en otras cosas, porque ya sabemos que hago muchas cosas, y me pueden llamar y mandar un WhatsApp al 099-285-975, me mandas tu WhatsApp y me decís por qué sería la consulta. Y ahí automáticamente te mandamos un WhatsApp, a ver en qué horario nos podemos comunicar, para no interferir, viste, que la persona es importante de que esté tranquila para poder hablar. Y bueno, y después te explico un poquito lo que es la parte de la terapia y según la afección. Por ejemplo, vos me decís, una persona tiene ansiedad, pero de repente le sucedió otra cosa que le generó esa ansiedad, y ahí automáticamente su mundo se desequilibró, o sea, está nerviosa, está angustiada. Entonces, bueno, lo importante es que con los aceites esenciales lo que vamos a hacer es saber cuál es realmente la emoción que está afectada. Perfecto. ¿Por qué? Porque a veces venimos pensando que fue una determinada situación, pero en realidad de fondo tenemos otra. Y el maravilloso mundo de los aceites esenciales nos lleva a darnos cuenta qué es lo que realmente nos está pasando. Es como un receteo emocional. ¿Por qué? Porque los aromas van directamente al hipotálamo y van directamente a los recuerdos. Y como van a los recuerdos, ahí empieza la persona a darse cuenta qué es lo que realmente le pasa, ¿no? Inclusive, viste, si uno viene agitado, nervioso, se va de la terapia relajado de una manera que pensó que venía por un tema y se va con su tema resuelto. Que eso es lo importante, ¿no, Caro? Que esté resuelto, que aquello que yo voy en búsqueda de lo encuentre, ¿no? Que lo encontrás. Encuentre ese lugar de contención donde pueda hablar y donde pueda salir. Y con otras herramientas, ¿no? Porque estamos hablando de, en este caso estamos hablando de aromaterapia, pero también estamos hablando de estas maravillas que tenés acá. Sí, sí. Va ligado de la mano. Yo digo que la parte de los aceites esenciales nos ayuda a darnos cuenta el problema, qué es lo que nos está sucediendo, ¿sí? Y con la parte de las esencias florales nos ayuda a trabajar toda la parte emocional, ¿sí? Porque las esencias florales trabajan a nivel energético. Nosotros pensamos que el entorno no nos afecta, pero sí, el entorno nos afecta. Y tenemos determinadas emociones y sensaciones, ¿sí? Desde lo físico, lo mental y lo emocional que va más allá de darnos cuenta de todo. Entonces, bueno, por ejemplo, las esencias florales nos ayudan a darnos cuenta por qué me pasa tal cosa. O si tengo que tomar una decisión, me ayuda con la valentía y el valor. Al coraje, ¿no? Al coraje, sí. Entonces te da esa fuerza y vitalidad desde lo emocional. Porque a veces lo mental es lo que nos paraliza a tomar la acción. Entonces, con las esencias florales, al trabajar desde la emoción, nuestra percepción cambia. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco baja, el sistema nervioso central se tranquiliza y no le damos tanto la magnitud al problema que es lo que nos paraliza para poder resolverlo. Entonces, las esencias florales nos llevan a eso mismo, ¿no? A esa tranquilidad y si tomamos la decisión, tomarlo de la forma de lo más tranquilo posible y sabiendo que es lo correcto para nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos esa dualidad de que si está bien o está mal, pero no. La línea de las esencias florales nos ayuda a eso mismo, ¿no? A sentirnos bien, relajados y tomar esa iniciativa que tanto nos cuesta. Si yo voy a consulta y depende de lo que esté necesitando, me vas a armar algo para mí exclusivo. Pura y exclusivamente. O sea, desde trabajar la tolerancia, trabajar la dignidad, ¿sí? Es muy importante trabajar la dignidad porque a veces nos sentimos juzgados por el entorno. Podemos trabajar desde los lazos sanguíneos, en la aceptación, en el cariño con mamá, en el estar disperso, ¿no? Simplemente la concentración o a veces decir, no sé qué me pasa. A veces me llegan los pacientes y me dicen, no sé qué me pasa. Entonces, a veces, con la parte de aromaterapia los ayudamos a estar en el aquí y ahora, a parar la cabeza porque la cabeza va muy rápido. Entonces, con aromaterapia los llevo al aquí y ahora y después con las esencias florales, a los días ya automáticamente logran saber qué es lo que les pasa. Se dieron cuenta que no era tan grave lo que estaba viviendo. Y también eso de poder tomar distancia, ¿no? Sí. En tu problema. Ser observador de su propia vida. Sí, eso es lo que te lleva a la parte de las esencias florales, ¿no? De como separarte un poquito de tu cuerpo y decir, bueno, hacer un stop y decir, ¿qué pasa? ¿Es tan grave? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? Son esas preguntas que a veces no nos animamos a hacernos por miedo a ver qué es lo que va a cambiar y qué es lo que va a suceder. Pero bueno, las esencias florales, desde lo emocional, nos llevan a estar tranquilos y tener un bienestar, que es lo que queremos. ¿Las esencias florales tienen contraindicaciones? No tienen contraindicaciones. Las esencias florales las pueden tomar desde los bebitos hasta las personas grandes. Las esencias florales no tienen contraindicaciones, son preparadas para los niños de una forma, los adolescentes de otra y a los grandes de otra. Bien. Y bueno, lo importante es que toda la familia los puedes consumir. Es importante, sí. Y no se convida, eso es algo importante, porque lo hablábamos eso hace un rato. No es que yo puedo convidar de mis flores a alguien, no, porque está diseñado exclusivamente para mis necesidades. A ver, obviamente que si alguien viene, no sé, tu hijo viene y justo te agarró las flores porque te imitó, no tiene una contraindicación, pero sí es dedicada para cada persona. También es importante, Caro, por ejemplo, las personas que tienen déficit atencional, que están muy medicados y que a veces la medicación no los ayuda mucho, las flores los pueden ayudar, los pueden no, los ayudan. Es una afirmación a poder concentrarse, a no estar tan hiperactivos, a sentir su respiración, que cuando sienten su respiración es que realmente las personas con déficit atencional, cabe aclarar que también las personas grandes tenemos déficit atencional, lo lleva a esa calma interior que todos necesitamos. Eso de respirar cortito, ¿no? Sí, y que no me da el tiempo y que me paralizo y que no llego y que no me da el tiempo para estudiar o que no me da el tiempo para todo. Bueno, eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿tengo un examen, tengo una entrevista de trabajo, tengo algo que me genera ansiedad, me está generando esa cosa de no sé si lo puedo hacer bien o no? Hay esencias para todo, desde la parte de la aromaterapia que te trae el aquí y ahora, que es fundamental poder parar la cabeza y después tenemos desde la creatividad, concentración, el estar tranquilo, la seguridad. A mí me encanta el iris porque es la creatividad, ¿sí? Es una de las flores, el iris blanco. Es la creatividad que te ayuda a más allá que vos estés estudiando a saber la mejor forma de cómo encarar el estudio o lo que estés realizando, ¿no? Entonces, bueno, para cada tema emocional existe un aceite esencial y existe una esencia floral que te lleva a eso mismo, ¿no? A encontrar el bienestar del día a día y poder ser feliz, Caro. Repetimos el teléfono para comunicarse contigo y para, bueno, llamar, para pedir hora, para poder conectar con las esencias florales y con la aromaterapia también. Perfecto. Les dejo mi teléfono que es el 099-285-975. Me dejan un WhatsApp, me dicen cuál sería la afección y en qué horario los podríamos mandar un mensajito para poder comunicarnos. Y, bueno, lo importante es saber que tenemos una herramienta para ser felices. Exactamente. Gracias, Lau. Siempre es un placer. Un placer, Pamir. Es un placer siempre estar compartiendo contigo un espacio y poder brindarle a la audiencia una herramienta de vida. Muchas gracias. Un placer. Amigos, llegamos al final de este universo místico. Agradecer al Hotel Radisson por recibirnos todas las semanas a sus instalaciones. Y nos vemos muy, pero muy prontito. Que tengan una linda jornada. Que pasen bien.